Estos son los 3 acuarios más impresionantes de Latinoamérica. Acuario marino de Río de Janeiro, también conocido como Acuarío, se trata del acuario más grande de Sudamérica. En un total de 28 tanques alberga más de 8000 ejemplares de 350 especies diferentes, con las que podrás convivir ya sea en los tanques o sumergiéndote en alguna de ellas. El ingreso tiene un costo de 30 dólares para adultos y 15 para niños. El acuario imbursa. Este acuario cuenta con 5 niveles, 4 de ellos subterráneos en lo que alberga 14000 ejemplares de 350 especies en 48 secciones diferentes, entre las que destacan el pingüinario, la laguna de rayas, el bosque de Kerr, entre muchas otras. La entrada tiene un precio de 12 dólares. Acuario explora. Dividido en 3 niveles, este acuario cuenta con 3000 ejemplares distintos, entre los que destacan peces pulmonados, anguilas eléctricas y peces piraluco. El costo de acceso es de 10 dólares. Cuéntanos, ¿ya conoces o te gustaría conocer alguno de estos acuarios? Compártelo en los comentarios.